Es rapidísimo el ascensor, es rapidísimo el ascensor, gracias. Si, es muy rápido. ¿Cuatro pisos subiste? No, fuimos un montón de personas, fuimos un montón de personas, fue realmente multitudinaria la marcha. Y la educación pública acá se peleó muchas veces. No es la primera vez que se se... No, en 1966 hubo una fuga de cerebros. Fue llamada la noche de los bastones largos, porque hasta entraron los militares en la universidad y les tiraban monedas desde las partes de arriba del edificio. ¿Y ahora lo que...? La historia del intervencionismo de lo público en toda Latinoamérica es un tira y afloje histórico desde siempre. Vos habrás leído a Darcy Ribeiro. ¿Antropólogo brasileño? ¿Antropólogo brasileño? En muchos trabajos de él se basó Eduardo Galeano. Porque ustedes en Brasil tienen zonas vírgenes donde hay tribus que nunca tuvieron contacto con el mundo occidental. De hecho, mucho de lo que pasó con la guerra del caucho con Chico Méndez tiene que ver con eso, ¿no? Era gente que vivía del caucho de los árboles, vivía de la tierra, pero no... O sea, cuando vinieron a talar directamente pulmones de bosque, los dejaban sin trabajo, sin hábitat, sin nada. O sea, no había ni punto de comparación la industrialización con el hombre a mano. Comparativamente la forma de trabajo era muy distinta. O sea, aparte ellos no cortaban árboles, extraían el caucho y los dejaban... O sea, era muy raro que cortasen árboles. Los que vinieron con maquinaria podaron todo, digo. El caucho es la... La goma blanca. La tex. Es como goma blanca, es. La gente quise ser inquieta. Así es. Lo que trabajaba Chico Méndez. ¿Conocés algo de la historia de él? No. Siempre... Vos sabés que siempre hablo con personas de distintos países de Latinoamérica y les pregunto cosas... Que se yo, pregunto por cosas que tienen que ver... Si estoy charlando con algún peruano, pregunto por cosas que tienen que ver con Mariategui. Si estoy charlando con algún chileno, pregunto cosas sobre los mapuches, pregunto cosas... Que se yo, no sé. Como a vos sobre Chico Méndez, que sos de Brasil. Y es increíble. Bueno, pero los canganseiros los conocés. Sí, yo conozco, pero no lo conozco tanto así. Los canganseiros eran unos bandoleros que, bueno, les decapitaron la cabeza y los dejaron a la exposición del público como castigo, digamos. Que la dense.